¿Qué es el emprendedor de los emprendedores? El emprendedor tiene que arriesgarse, probar, caerse, subirse, tiene que estar siempre ahí y no descuidar la capacitación. Yo creo que en otras épocas alguien se arriesgaba sin conocimiento, hoy los emprendedores tienen herramientas suficientes para saber un poco más de los temas, capacitar, ir sobre lo firme. Así que me parece que lo único que tienen que hacer es arriesgarse. La Agencia de Desarrollo de la Región de Rosario es una entidad público-privada con más de 80 socios que brinda un montón de herramientas, sobre todo capacitación, financiamiento para lo que es emprendedores, empresas chicas, pymes. Somos ventanillas de ese pymes, del Ministerio de Industria. Y bueno, estamos justamente en estos días lanzando el nuevo plan 2013-2014 con varias innovaciones, sobre todo en lo que es mayor articulación público-privada, mayor acción con los socios. Y estamos por incorporar un consejo asesor de emprendedorismo con jóvenes empresarios de varias instituciones. Yo creo que es el tema de los jóvenes, es un tema importantísimo que vamos a meter con la participación y movimiento de ellos. Y además, sí, la articulación de las entidades y las acciones con los socios mismos que estamos teniendo un gran apoyo de los mismos y bueno, vamos a impulsar más acciones. He sido formador de varios grupos de jóvenes, fundador de la Federación Argentina jóvenes empresarios y siempre, bueno, sé que la innovación, las ideas, las ganas, el empuje que tienen los jóvenes hacia la renovación, sobre todo dirigencial, y con ellos vos podés hablar en otro lenguaje y hacer cosas nuevas, ¿no? Hay que aprovechar la experiencia de los grandes con el empuje y la innovación de los jóvenes y ahí te sale un buen mix. En realidad, Rosario se destaca siempre en emprendedorismo y demás. De hecho, tiene muchas entidades, como te decía, de jóvenes que ya están trabajando en ese tema y muchas ideas, como las de ustedes mismos, que las vengo siguiendo, pero bueno, son brillantes ideas de emprendedorismo. Y, bueno, la municipalidad, que también a través de la Secretaría de Producción es miembro de la Agencia de Desarrollo, la tengo como vicepresidenta primera a la Secretaría de Producción. Estamos trabajando a full con todo este tema de emprendedorismo. La Agencia de Desarrollo, aparte de todo lo que es consultoría, capacitación, es ventanilla de la CEPIME, donde bajamos muchísimos programas, y del Ministerio de Industria y todo lo que pueda ser de la provincia, de la municipalidad, todo lo que esté a disposición de herramientas de financiación, lo tenemos en la Agencia de Desarrollo. Los proyectos salen, sí, sí. Realmente la Agencia de Desarrollo tiene un buen prestigio, es una de las tres mejores a nivel nacional, y cada vez que mandamos un proyecto a Buenos Aires es aprobado. Así que es garantía de que los proyectos salen.